...hará lo propio ante Daniela Fonseca y arranca el primer partido por la final de los Juegos Olímpicos. ...5-3... ...5-4... ...exactamente, tenemos una menor de Melanie Díaz que estará disputando también... ...4-7... ...9-4... ...9-4... ...para el puertorriqueño, para afanador, 9-5 está tan positivo... ...6-9... ...6-9... ...6-9... ...6-9... ...6-9... ...6-9... ...3-9 a 10... ...intentando igualar nuestro final... ...11-9, juego para Cuba... ...entre Brian Afanador y Jorge Campos, el cubano... ...y le recordamos a la audiencia que los partidos son todos al mejor de 7 sets... ...con lo cual el jugador que... ...1... ...1... ...lo puedes vivir por el canal Deportivé... ...a través de YouTube también... ...el jugador de Cuba, no solamente viene de vencer a Gastón Alto, nuestro jugador local... ...3-2... ...sino que además viene haciendo unos muy buenos resultados... ...que lo trajeron hasta este partido... ...2-4... ...el segundo set está 1-0... ...el cubano Campos arriba... ...2-5... ...ahora es... ...2-5... ...a favor del jugador Borico... ...recordamos que ya el ganador... ...6-2... ...seis... ...para seguir las primeras dos plazas... ...y mañana y el viernes será... ...7-2... ...exactamente... ...como son dos clasificaciones... ...2-8... ...1-3... ...Brayana Sanador... ...al Campos... ...9... ...sí... ...que lo que está haciendo muy bien el jugador de Puerto Rico... ...es presionar bastante sobre el revés del jugador Campos... ...porque tiene una derecha bastante potente... ...10... ...el ataque... ...el ganador que queda en la red... ...y ahora depende del saque de Jorge Campos... ...y muy bien... ...Brayana Sanador... ...moviendo la derecha... ...1-1... ...está el partido... ...exactamente... ...sí... ...es una final... ...es un partido muy difícil... ...1-3... ...que presión... ...sí... ...y... ...Campos Jorge que tiene 29 años... ...este año cumple 30... ...también ha jugado sin más experiencia... ...1-1... ...1-2... ...4-2... ...tienen prohibido tocar la mesa... ...la superficie... ...y entre set y set también... ...tienen que cambiar de lado... ...sus respectivos jugos... ...5-2... ...en la era moderna... ...exactamente... ...y por eso mismo... ...es que la preparación de cada jugador... ...2-7... ...el segundo... ...el segundo... ...sí... ...vemos a... ...Briyan Afanador... ...quiente... ...y otra vez... ...este tercer set... ...impresionante bloqueo de Brian Afanador... ...a un partido... ...menos de un partido... ...cada uno está a tres sets... ...de lograr... ...5-2... ...y cinco puntos... ...de Tokio... ...20-20... ...que presión... ...que retiraste... ...sí... ...menos mal que no me escuchan... ...3-6... ...en la ciudad de Rosario... ...tenis mesa... ...por Deporte B... ...el hashtag... ...siete... ...cuatro... ...y es un... ...siete a cuatro... ...para el cubano... ...cuatro... ...ocho... ...nueve... ...cinco... ...e igualar... ...este partido... ...por su parte... ...Briyan Afanador... ...va a tratar de que no sea así... ...seis... ...diez... ...muy buena... ...de diferencia que tienen... ...en este momento... ...siete... ...diez... ...recordamos que se puede... ...pedir un tiempo muerto... ...por jugador... ...en todo el partido... ...diez... ...ocho... ...cuentes... ...muy buen ataque... ...primero una buena... ...dejada corta de Jorge... ...eh... ...la pelota toma... ...menos efecto... ...y eso hace que... ...los rallies... ...a larga distancia... ...de la mesa... ...resultan bastante... ...impresionantes... ...para la gente que lo ve... ...del público... ...increíble... 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 ...y eso es algo que tal vez... ...en cámara no se puede... ...apreciar mucho... ...pero la pelota puede tomar... ...diversos efectos... ...y va por su segundo... ...saque a Fanador... ...exactamente... ...y lo vemos al padre... ...aplaudiendo de pie... ...de Brian a Fanador... ...seis iguales... ...volvemos con el saque... ...de Jorge Campos... ...de Cuba... ...seis... ...siete... ...el saque para... ...el cubano... ...son los golpes también... ...que la gente suele decir... ...los chinos siempre se van... ...a dos metros de la mesa... ...y le pegan con un caño... ...ocho a siete... ...para... ...A Fanador... ...muy buena devolución del poder... ...que sorprende a Brian a Fanador... ...nuevamente saque largo... ...recordamos... ...Horacio Cifuentes va a jugar... ...el último partido... ...del día de hoy... ...y a continuación... ...la cubana... ...Daniela Fonseca Carrasana... ...ante Melanie Díaz... ...de Puerto Rico... ...muy buen intercambio... ...tenís quebrar el saque... ...para tener la posibilidad... ...de llevarse todavía este set... ...no lo logra... ...y ahora es tres a dos... ...para... ...Brian a Fanador... ...de Puerto Rico... ...van a estar buscando... ...el tercer... ...y cuarto cupo... ...para... ...totio 20-20... ...dos... ...cero... ...tres a dos... ...en sets... ...gana Brian a Fanador... ...muy buen revés... ...la pelota que toca... ...por tener suerte... ...cuando toca la red... ...o... ...el borde de la mesa... ...los obliga... ...sexto set... ...tres... 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 ...seis... ...cuatro... ...son rivales que... ...suelen enfrentarse mucho... ...en los... ...campeonatos regionales... ...cuerpo técnico... ...para tratar de... ...encontrar... ...las debilidades... ...cinto... ...siete... ...larga la... ...la... ...el partido... ...tres a dos... ...el set... ...está ganando... ...el puertorriqueño... ...se lo alarga ahora... ...ocho... ...seis... ...estamos viviendo... ...por... ...de Porte B... ...este... ...preolímpico... ...de tenis de mesa... ...se está disputando... ...en la ciudad de Rosario... ...en Argentina... ...punto para el ritmo... ...y que logra... ...con esta... ...recepción... ...muy buena de derecha... ...llevarse... ...este sexto set... ...y... ...el primero saque... ...para Campos... ...suele... ...se... ...dos... ...muy buen... ...vamos... ...el... ...iguales dos a uno... ...para Spanador... ...saque... ...el puertorriqueño... ...larga... ...uno tres... ... ...imagino que las manos... ...se empiezan a hacer pesadas... ...uno cuatro... ...cuatro... ...cuatro a uno... ...para el cubano... ...recordamos que... ...si alguno de los dos jugadores... ...en el último set... ...llega cinco... ...hay cambio de lado... ...que es lo que va a pasar... ...de todas las redes... ...arroba... ...Canal Deporte B... ...seis... ...seis... ...brian... ...de... 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 ...seis... ...ni en este... ...ni en el de mañana... ...ni en el de mujeres... ...tres... ...muy buen... ...seis... ...es anticipar... ...unos dos puntos... ...no... 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 ...siete y cuatro... ...está ganando Afanador... ...tiene el saque... ...muy buena recepción... ...intercambio de... ...de peloteo... ...el saque de campo... ...cinco... ...ocho... ...seis... ...y de alto vuelo para los dos... ...completamente a... Point con sus servicios. 7, 9. Cuando uno habla de la suerte. 7, 10. Bien. 10. Momento de tensión. Ya. Vamos. 10, 8. Un saque que había pensado. Doble Tokyo Point. 10, 8. Para el puertorriqueño. Y levanta ya uno. Para tratar de tener el pasaje rumbo a Tokio. Se va a largar la del cubano de esta manera. Braga la sanador. El puertorriqueño de esta manera logra la primera plaza aquí. A los Juegos Olímpicos.